Hola amigos, amigas, fanáticos, fanáticas, estamos aquí con otro partido de la Liga Argentina, en este caso Atlético Tucumán, recibiendo a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental José Fierro. Vamos a la estadística, Atlético Tucumán viene a empatar 1-1 contra Palmeiras por Copa Libertadores, es uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores junto al Flamengo y el Palmeiras, así que, a pesar de estar de local, es un muy buen empate, le ganaba 3-1 al Junior de local, 1-0 perdía con el Junior de visita anteriormente, pero lo pasaba, 1-0 viene con rodaje de Libertadores, y juega todas las fases, 1-0 le ganaba de visita al Nacional y empataba 2-2, Nacional de Ecuador, y empataba 2-2 de local, es por Copa Libertadores, el equipo de Junín, los últimos partidos del año pasado, viene sin juego, 2-0 perdía con Andocibi de local, y 2-0 le ganaba Tigre en condición de local también, los últimos partidos fueron por Nacional B, el 3-2 ganaba Sarmiento de local en 9 de noviembre de 2014, y empataban a 1 en cancha de Tucumán, y 1-0 ganaba en cancha de Tucumán, todo por Nacional B, pero ojo con Atlético de Tucumán, que es un equipo que está para más, para mucho, bueno, va con el Laucha, Lucchetti, atrás con Lionel Di Plácido, Canuto, Bianchi y Evangelista, Parvona, Leyes, Saliendro y Acosta, y los dos delanteros que para mí son, por lo menos para la Copa Libertadores, son los mejores que hay, la mejor delantera de toda la Copa Libertadores de Atlético de Tucumán, lo está demostrando, San Pedri, y el polaco Cristian Menéndez, Sarmiento va a ir con Kiarini, o sea que te aseguras que te hacen un gol, y te hace un penal, o le arranca a la cabeza algún compañero, o algún rival, ¿no? Suárez, Nis, Arce y Sifo, Buse y Godoy, Vidal, Núñez y Renzo, y Renzo, digamos, y adelante Héctor Cuevas, goleadores, San Pedri anotó 6 veces para Atlético, Díaz, 4 veces para Sarmiento, entre un Icer y 2-0, ganando el equipo tucumano, vamos a ir con un 2-0 con San Pedri, como el que más posibilidades tiene de marcar, que siempre está donde cae la pelota, lo mismo que Menéndez, Sifo, se entiende muy bien, porcentajes, 60% Atlético de Tucumán, 30% empate, 10% para el equipo de Junín, así que bueno, es lo que vemos nosotros, nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos. Ah, me olvidé la tabla, perdón, me morfé la tabla, disculpen, ahí va lo de la tabla, siempre me olvido, ahí está, antes que nada, bueno, para que sepan igual. Bueno, vamos entonces con el local, con el Atlético de Tucumán, que se encuentra décimo quinto en la general, jugó 14 encuentros, ganó 5, empató 4, perdió 5, 16 goles a favor, 15 en contra, más 1, 19 puntos tiene en la general. Como local, jugó 7, está décimo sexto, ganó 3, empató 1, perdió 3, 7 goles a favor, 6 en contra, más 1, 10 unidades. En esa tabla, Sarmiento de Junín, se encuentra 22 en la tabla general, jugó 14, ganó 4, empató 4, perdió 6, 13 goles a favor, 15 en contra, menos 2, 16 unidades en la tabla general. En la tabla, jugando de visita, está décimo sexto, jugó 6, ganó 2, empató 1, perdió 3, 5 goles a favor, 6 en contra, menos 1, 7 puntos. Ya habíamos dado todo lo demás anteriormente, me había olvidado de esto, así que nada más, lo único que falta es el gran abrazo de gol para todos.